¿Resulta que tu perro no aprende hagas lo que hagas? Bueno, pues que sepas que esto no está ocurriendo porque tu perro no sea inteligente, sino porque muy probablemente tú no estés haciendo las cosas bien, y al final pues tu perro no aprenda. Y es que todos los perros pueden aprender, tenga la edad que tengan y sea de la raza que sean. Así que si quieres aprender a hacerlo bien, quédate que comenzamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal, donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Si tienes un cachorro o un perro adulto, probablemente te hayas dado cuenta de que educarle no es tan fácil, que hay cosas que aprende más rápido, hay cosas que aprenden de un modo más despacio, o que incluso hay cosas que directamente no aprende. Pues vengo a decirte que es normal que tu perro tenga aprendizajes más lentos, es decir, que haya cosas que le cueste un poquito más aprender. Pues cada perro es un mundo y habrá perros que le resulten mucho más rápido, por ejemplo, aprender a cubrir la llamada, que por ejemplo, pasear sin tirar de la correa. Pues lo que no es normal es que tu perro directamente haya cosas que no logre aprender, porque si esto está ocurriendo no es porque tu perro no sea inteligente, o que sea mayor, o cualquier otra cosa. Al final es porque tú no lo estás haciendo bien, no le estás enseñando bien. A ver, hay un porcentaje muy reducido de perros con problemas cognitivos, o veterinarios, que al final pues hace que su aprendizaje sea más lento, o que se dificulte. Pero la verdad es que estoy muy segura de que este no es tu caso, porque al final es realmente raro. Lo normal es que hayas hecho de todo, incluso contratar a un supuesto adiestrador, y que tu perro aún así no haya aprendido. Pues bueno, vuelvo a insistirte en lo mismo, no habéis dado en la tecla, no habéis sabido enseñarle correctamente para que el perro aprenda. Y claro, esto es demasiado común, pero bueno, no te preocupes porque todo tiene solución. Antes de nada, quiero hacer hincapié en que cada perro es un mundo, y que cada perro aprenda a un modo diferente, y que por tanto habría que enseñarles también de un modo diferente. Pongamos un ejemplo con personas, tienes que aprenderte un vocabulario de inglés, y a lo mejor en tu caso, para memorizar, necesitas escribir, pero puedes ver otra persona que no necesite de escribir, y solo con leer sea suficiente. Pues eso, cada perro necesitará diferentes apoyos de aprendizaje, para finalmente aprender la nueva tarea, el nuevo comando, el nuevo ejercicio, lo que sea. Aún así te animo a que te empapes de mis vídeos aquí de YouTube, estos vídeos son gratuitos, así que aprovecha, aprende, porque todo te va a venir muy bien. Pero si aún así con estos vídeos generales no es suficiente, muy probablemente tu perro necesites de un apoyo, de un aprendizaje más personalizado. Y recuerda que si vives en Sevilla, puede ayudarte presencialmente, y si vives fuera de Sevilla, de modo online, vivas donde vivas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de un concepto muy importante en aprendizaje, que es la contiguidad. La contiguidad es la base del aprendizaje asociativo, y viene a decir que dos hechos que ocurren juntos quedarán asociados tras múltiples apariciones o emparejamientos. Y esto ya lo decía Aristóteles en su frase, cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una trae a la mente a la otra. Y resulta que la contiguidad es una variable fundamental en el aprendizaje en el condicionamiento instrumental, y este concepto se refiere a la inmediatez de la aparición del refuerzo tras la conducta, que es decir, el tiempo que tarda en aparecer el premio cuando el perro ha realizado una conducta determinada. El psicólogo Skinner llegó a decir incluso que la contiguidad era la variable más que suficiente para que se realizara el aprendizaje, aunque claro, la contingencia tiene aún un papel mucho más importante, que esto lo veremos en un próximo vídeo. Entonces, una vez que hemos entendido lo que significa la palabra contiguidad, te digo que es fundamental para que tu perro te entienda y al final aprenda. Y te digo varios ejemplos para que lo entiendas. Imagina que tu perro a las 10 de la mañana se ha puesto a romper el sofá, y tú no estabas en casa, estabas trabajando, y llegas a las 2 de la tarde a tu casa. Y cuando ves el sofá roto, inmediatamente te pones a reñirle. Ya te voy diciendo que el perro no va a entender el por qué él está riñendo. No va a entender que está riñendo porque a las 10 de la mañana él estuvo rompiendo el sofá. Recuerda que la contiguidad nos dice que los perros aprenden sucesos que ocurren simultáneamente. Es decir, solo si pillas a tu perro rompiendo el sofá en ese momento determinado, será cuando podrás comunicarle que eso no se hace o que no te gusta. Pero si no, pues no. Y lo dice la ciencia, oye, no lo digo yo. Y aquí vienen los típicos comentarios de, pues oye, mi perro sí que sabe que le estoy riñendo porque rompió el sofá. Porque yo llego a casa, me pongo a reñirle, y mira como el perro se va corriendo y se da cuenta de que eso no está bien. Pues ya os digo que no. Que el perro muy probablemente está huyendo porque, oye, él está reengañando. Pues siente ese miedo de que algo malo está pasando. Pero jamás va a asociar que es porque hace 4 horas rompió el sofá. Y aquí viene el siguiente comentario. Ah, bueno, pues entonces lo que yo hago es lo llevo al sofá, le enseño lo que ha roto, y le digo, eso está muy mal, no lo hagas. Y el perro lo entiende. Porque el perro después coge y se esconde y se va. Pues nuevamente te digo que no. Que el perro jamás va a entender eso que tú le estás queriendo explicar. De que a las 9 o a las 10 de la mañana estuvo rompiendo eso que tú lo has visto ahora, y que eso no se hace, que no lo haga más. Eso no lo va a entender. Si acaso lo que entiende es que su dueño cuando llega a casa a veces le regaña e incluso le lleva al sofá, un sofá que está roto, y le enseñala y le dice que eso no se hace y poco más. Pero no va a entender por qué eso es, por qué él lo hizo a esa hora y que tú no quieres que lo hagas. ¿Y qué pasa? Que al final estas cosas lo único que hace es romper vuestra relación. Y que incluso el perro os coja miedo. El caso típico de llegar a casa y que el perro se haga pipí encima. ¿Por qué? Porque muy probablemente la mayor parte de las veces que has llegado a casa, pues le has regañado. También está el comentario típico de no, mira, yo llego a casa, aún no he visto nada roto, pero veo que él se va escapando y digo, hmm, ¿algo habrás hecho? ¿Algo habrás hecho? Al final dices también una frase muy cercana al regañarle, ¿no? Es también un enfado, una cosita así un poco desagradable para el perro. Pues igualmente el perro huye de una posible discusión. Es normal. Que de la casualidad que haya roto algo o no, ya eso es aparte. Pero el perro de verdad que no lo está entendiendo. Pues oye, esto mismo ocurre con el pipí caca en el lugar no deseado. A no ser que pilles a tu perro en el momento exacto haciéndolo, no le podrás decir nada. Tu perro no lo va a entender por mucho que lo lleves al pipí, le quieras explicar lo que sea. Al final el perro recuerda que no tiene el lenguaje, es decir, no vamos a poder reflexionar de un evento pasado y recuerda eso de la contiguidad. Otro ejemplo de cómo utilizar mal la contiguidad sería, pues oye, que cada día cuando vienes del parque de pasear a tu perro, cuando se porta bien en la calle, pues al llegar a casa le das un premio, porque oye, te has portado muy bien antes. Nuevamente el perro jamás va a entender que ese premio tiene relación con su conducta antes, es decir, su conducta fuera de casa en el parque, jamás. Recuerda, si tú quieres premiar porque tu perro se está portando bien en la calle, llévate premios a la calle y premiale allí en el momento exacto. Y así tu perro, pues oye, va a ir aprendiendo y cada vez se va a ir portando mejor. Pero si lo que haces es premiar cuando llegas a casa, muy probablemente fomentes conductas no deseadas, tales como tirar de la correa para querer llegar a casa pronto, nerviosismo, la sensación de que el perro no quiere estar en la calle, de que quiere volver pronto. Y claro, ¿por qué quiere volver pronto? Porque sabe y está acostumbrado a que cuando vuelve a casa, pues le das un premio que le encanta. Y al final, esto es muy típico y es que queremos explicarle una cosa al perro, pero el perro termina entendiendo otra totalmente diferente. Porque claro, en este caso, el perro lo que va a aprender es que llegar a casa es magnífico, pero jamás va a entender que portarse de determinado modo en la calle, pues es lo que al final te gustaba. Y es que claro, aquí ya hay un problema de base. Si fuera un niño incluso habría que explicárselo, ¿no? Oye, Pepito, que te voy a dar un premio porque te has portado muy bien fuera. Si no se lo explicas, el niño tampoco lo va a entender, ¿verdad? Pues es que el perro, eso, el perro no tiene lenguaje. No podemos comunicarnos y reflexionar de un evento pasado. Por eso es la importancia de la contiguidad, de que los elementos se asocian si ocurren simultáneamente. Si no, no lo va a entender. Entonces, mucho cuidado y observar lo que hagas, porque al final, yo suelo decir mucho, que como tú al final enseñes o te comportes, es como el perro al final terminará aprendiendo y se comportará. Y otro ejemplo similar, que también lo suelo escuchar, y que bueno, es al contrario, porque no es con premio, sino con castigo, es el hecho de, bueno, pues te has portado muy mal, así que no te saco a la calle. Pues no, tampoco funciona. Es más, incluso la técnica del tiempo afuera es una técnica que no es para nada útil ni eficaz en el caso de los perros. En el caso de los niños se utiliza cuando el niño ha hecho algo mal y entonces se le aísla de los elementos divertidos para él, con el objetivo de que ese niño se relaje e incluso reflexione de lo que ha hecho mal. Pero un perro, como os imaginaréis, pues esto no ocurre. Pues eso, entonces, eso que se suele decir con los niños de como te has portado mal, vete a la habitación, ya no juegas con la play, por ejemplo, en el perro no hay un símil que al final resulte eficaz. Y no solo que no resulte eficaz, sino que muy probablemente tu perro al final experimente una ansiedad y el momento se vuelva aún peor. También hay que tener en cuenta que la contiguidad es súper importante cuando le enseñas a tu perro un ejercicio o una conducta nueva. Vamos a poner el ejemplo de sentarse. Cuando tu perro se siente por primera vez, tendrás que decirle inmediatamente muy bien y darle un premio para que asocie esa conducta y ese premio. Y entonces pues diga, oye, cada vez que me siento obtengo algo que me gusta. Por tanto, cada vez que me lo diga lo voy haciendo. La cosa es que si tardas mucho en premiar, el aprendizaje se va a dificultar. Por eso siempre aconsejo una bolsa porta premios porque te va a dar mucha velocidad a la hora de entregar el premio. Bueno, pues espero que con este vídeo os quede muy clara la importancia de la contiguidad en el aprendizaje con tu perro. Y que observes muy bien cómo te comunicas con tu perro porque solo así vas a poder asegurar su aprendizaje. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes algún comentario, alguna duda. Siempre tus comentarios son de gran apoyo para el canal. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para que, bueno, puedas aprender muchísimo más aquí junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí, EdiKam, adiestramiento cariño. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!